¡Woo! Es hora de hablar de esta segunda parte de este musical inspirado en la música de ABBA. Soy The Great Archidema y esto es Mamma Mia, vamos otra vez. Protagonizada por Amanda Seyfried, Lily James y dirigida por Old Parker y... ¿Alguien pidió una secuela de esta película? ¿Alguien? ¿Alguien me puede explicar? Así es, al enterarme de que iba a ver una secuela no me podía imaginar de dónde más le podrían agarrar. Automáticamente le tuve que dar mala cara, no sé, no me parecía buena idea. También cuando salieron los trailers no me encantaron, entonces no tenía nada bueno que decir. Bueno, resulta que estuve equivocado todo este tiempo porque obtuve todo lo opuesto a lo que yo pensaba. Vaya que llegué a disfrutar esta película. Bueno, la primera entiendo por qué fue una sensación cuando salió, me parece, en el 2008. Excelentes actores, música muy animada. En general una historia digna de lo que fue el show de Broadway. No fue tremenda película, pero de todas formas era algo que podíamos deleitar. Ahora esta es exactamente lo mismo. La narración no tiene absolutamente nada de malo. Si ya viste la primera ya sabes a lo que vas. Mantiene la misma estructura o la misma fórmula. Así que no esperes nada alocado y no esperes así muchas bombas inesperadas. Iba progresivamente mejorando, eso sí. Iba agarrando mi interés cada vez más hasta los créditos. Realmente me mantuvo ahí entretenido. Otra cosa fue que a partir de la segunda mitad están mostrándonos muchos momentos muy enternecedores que querían hacernos llorar, muy llenos de sentimientos. No lloré, pero de todas formas entiendo lo que hicieron. Bien por ellos. Las canciones eran igual de pegajosas y estimulantes. Lo que me gustó mucho fue que en su mayoría eran nuevas. Porque Ava, ok, entiendo que en la primera película pasaron sus más conocidas. Pero Ava también tiene un abanico muy grande de canciones. Entonces qué bueno que pudieron aprovechar eso. ¿Se acuerdan cómo cantaban Pierce Brosnan o Stellan Skarsgård, etcétera? ¿Se acuerdan? Uff, eso fue algo muy difícil de ver. Bueno, no tienen nada de qué preocuparse porque ellos no cantan. Mucho. Es más, casi en su mayoría estuvieron a cargo de la generación joven. De todas formas, todos hicieron un buen trabajo en sus papeles. Así que no tengo nada malo realmente que decir. Si nos ponemos algo quisquillosos, sí, algunos efectos visuales no disimulan muy bien. Al igual que la pantalla verde es algo obvia. Si les gustan los musicales, porque entiendo que no es el género más fácil de digerir. Y también les gustó la primera película, vayan, diviértanse, canten un poco. Por mi parte, mamá mía, vamos otra vez, le tengo que dar un 7. Si hubiera hecho una reseña de la primera película, a lo mejor también le hubiera dado un 7. Se sienten muy seguras estas historias. Entonces, como sigue el mismo patrón, sigue la misma estructura, le tuve que dar un 7. Espero les haya gustado. Pasen un excelente fin de semana. Espero más críticas. Es algo que me está gustando mucho. Chequen mi Facebook, mi Instagram. Suscríbanse, denle like, comenten lo que ustedes gusten. Nos estamos viendo. Bye.